Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien Dato para poner en contexto Los amplificadores, como casi todos los conocemos, son algo así como este pequeño amplificador Y consta de básicamente dos partes La parte que está arriba, generalmente está arriba, es básicamente el amplificador en sí Ahí está todo el circuito, la fuente, las válvulas o los transistores, los controles y todo lo demás Básicamente esta parte es lo que amplifica el sonido de tu guitarra Lo ecualiza, le pone distorsión o lo que sea que tenga tu amplificador Luego toda esta caja está para contener el parlante, que creo que ahora en la grabación se ve bien, es un círculo Y bueno, este parlante es el que se encarga básicamente de reproducir ese sonido amplificado Estos amplificadores que vienen todo en una misma caja, se les dice comúnmente combos Pero también los amplificadores y generalmente los más caros, pueden venir en otro formato La parte del amplificador viene aparte y se le dice cabezal Y luego están las cajas, que son simplemente cajas con un parlante Entonces bueno, ahí les puse en contexto Lo que vamos a hacer el día de hoy es un experimento con nuestro pequeño amplificador económico Estos amplificadores son los que te vienen en combo con una guitarra Y suelen ser muy económicos, por lo cual tanto la parte que es el amplificador como su parlante son muy económicos ¿Cuántas veces dije económicos? En fin amigos, como siempre les comento, al final de cuentas el que se encarga de reproducir el sonido es el parlante Entonces por deducción podemos decir que la calidad del sonido depende muchísimo del parlante Así que lo que vamos a hacer hoy es probar si cambiándole el parlante a este amplificador económico Por uno caro, por uno especial para guitarra, cambia el sonido, o sea podemos mejorarlo O simplemente va a sonar igual de mal, lo vamos a descubrir en el video de hoy Así que sería un video muy interesante si tienen un amplificador económico pero quieren mejorar su sonido Sin la necesidad de comprarse otro amplificador Así que bueno amigos, vamos a hacer esto de la manera más simple posible El sonido del amplificador simplemente va a ser captado por el mismo micrófono que está captando mi voz Esto para que cuando cambie de parlante vean que no le pongo ningún filtro ni nada Mi voz se va a escuchar exactamente igual Y por ende si el amplificador se escucha distinto es meramente por el cambio de parlante También la ecualización la voy a dejar exactamente igual Agudos, medios y graves al máximo Y bueno, sin dar más vueltas, este amplificador suena así Ahora está limpio y vamos a escucharlo La verdad no suena nada mal cuando tocamos suave Pero si tocamos un poco fuerte a pesar de que el amplificador está en un cuarto de su volumen El sonido empieza a quebrar y se escucha bastante feo Ah no, sigue tonando bien Bueno amigos, me acaba de sorprender el amplificador porque aunque toque fuerte Sigue sonando bastante bien para hacer un sonido limpio Bastante decente debo admitir No sé cómo lo está tomando el micrófono Pero en vivo suena muy bien Lo que sí siento que le falta bastante graves a mi gusto A pesar de que está todos los graves al máximo Y cuando toco estos acordes quisiera más presencia de graves Bueno amigos, sin más vueltas vamos a ver cómo suena con distorsión Vamos a usar la propia distorsión del amplificador para ver cómo funciona con este amplificador y con el otro Así que no voy a usar ningún pedal, simplemente la distorsión del propio amplificador ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Y bueno amigos, como vieron, la verdad a mi se me hizo bastante agradable Quiero que opinen ustedes en los comentarios Quiero que comenten que les pareció el sonido de este parlante ahora antes de probar el otro parlante A ver si su opinión cambia después de escuchar el otro Así que bueno amigos, sin dar más vueltas vamos a probar el otro parlante Que va a ser este, que lo tengo en una cajita de pan bimbo Pero el parlante es el que pudieron ver en videos anteriores Es el Celestion Vintage 30 Así que bueno, este es un parlante de 12 pulgadas Y se preguntarán como voy a hacer para que entre en este pequeño amplificador de 8 pulgadas Lo que voy a hacer es poner el parlante Celestion a esta caja que antiguamente era un amplificador Pero que dejó funcionar Entonces solamente voy a poner el parlante ahí Porque en esta caja si entra un parlante de 12 pulgadas Y con este cable que tiene estas fichitas Le voy a poner un cable al parlante que va a salir Para que pueda conectarlo al amplificador pequeño Ahí estoy retirando los cables que iban al parlante del amplificador pequeño Entonces los desconecto y los conecto con el cable que saqué del parlante Celestion Muy bien amigos, tengo el micrófono en la misma posición Tengo como ven el amplificador, lo puse ahí para que lo puedan ver Lo tengo ecualizado exactamente igual que con la prueba con el parlante original Pero ahora va a estar sonando por este parlante Como ven, este era un amplificador como les conté Pero la parte que era todo el amplificador dejó de funcionar Entonces no me servía tenerlo ahí para que pese más Y ahora lo uso simplemente como una caja Entonces amigos, está prendido el amplificador Escucho el zumbido así que está bien conectado El parlante está funcionando Pero hasta ahora no probé el sonido Le voy a subir el volumen a la guitarra y vamos a ver Primero que nada tenemos mucho más volumen Mucho más grave, mucho más cuerpo Tengo incluso el volumen más bajo Que en la primera prueba que hice con este parlante con sonido limpio Así que básicamente está con menos volumen y suena más fuerte El sonido es mucho más puro Le voy a bajar volumen porque veo que está saturando este micrófono Y no quiero que la prueba se eche a perder Entonces amigos, quiero que escuchen la calidez de este sonido Cuando tocamos estos acordes graves El sonido no zumba sino que tiene unos graves contundentes Lo que siento es quizás un exceso de graves Porque es por lo que deduzco el amplificador estaba Como preparado para un parlante de 8 pulgadas Pero bueno amigos, como vieron la diferencia En sonido limpio es más que nada volumen La verdad la calidad no mejora tanto como imaginé Incluso al agregarle tantos graves y medios Hace que el sonido no se escuche tan limpio Como me gustaría y como sonaba con el parlante de 8 pulgadas Así que en ese sentido no se si valdría la pena hacer ese cambio Si lo que vamos a usar es el sonido limpio El sonido clean de nuestro amplificador Pero no está todo dicho porque casi lo más importante Para nosotros los guitarristas es el overdrive Así que lo voy a aprender ahora mismo El sonido no se escuche tan limpio ¡Wow! Pero bueno ahora vamos a probar el sonido con toda la distorsión Que en el parlante anterior me gustó bastante A pesar de que tenía un zumbido de fondo Me gustó muchísimo Ahora vamos a probar con este parlante Así que vamos a probar con el riff que habíamos tocado ¡Gracias! 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 Voy a apagar la distorsión porque está haciendo mucho ruido Si haría este cambio siempre y cuando el amplificador me dé la posibilidad de ecualizar bien Por ejemplo este amplificador tiene agudos, medios y graves como les conté Y puedo sacarle el máximo provecho a este parlante Como dije que tiene muchos medios le voy a bajar un poco También tiene muchos graves así que les voy a bajar un poco Y los agudos los voy a dejar un poco más alto Y así podemos tocar por ejemplo algo más metalero O aprovechar esos medios y graves y tocar algo más lucero No nos voy a poder hacer la demostración porque se me acaba de romper una cuerda Pero quiero que escuchen el sonido En fin amigos quiero su opinión en los comentarios Que me digan si notaron la diferencia Si valió la pena Al fin y al cabo esto fue solo un experimento No es algo que tengan que hacer Sino que es algo que quizás a todos nos da curiosidad Y queríamos escuchar como suena Así que díganme en los comentarios si valdría la pena este cambio Como pudieron escucharnos da muchísimo más volumen Entonces incluso podemos hacer que un amplificador económico Si nos gusta su sonido Podemos lograr que se convierta incluso en un amplificador Para tocar en vivo